Ok chicos, el día de hoy venimos con Enhypen, venimos con la canción Tame Dash, vamos a ver qué tal está la canción. Hace mucho rato que ya nos reaccionaba algo en Enhypen, entonces tengo muchísimas ganas de ver este MV. Salió hace dos años, entonces vamos a ver el MV, la letra en español y vamos a ver aparte un Dance Practice. Creo que es un Dance Practice, sí, es un Dance Practice, así que chicos, sin más que decir para no hacerlo tanto guato, vamos allá. Ok. Like a summer, na na na, 일단 뛰어, na na na, 불꽃에 사로잡h여도, 버려진대도, 정답은 지금 알 수 없어. 뜨거운 심정, 나를 데려가, 목마름 대중, I can't stop me, like a summer, na na na, 일단 뛰어, na na na, 불타는 티로, 날 이끌어가. Oh, está buena la canción, eh. Ah, cabrón, como. So. what do you do, E-do, accomplishment. It's easy, I can't stop me, but this is but that I can't take theHzineieren in the latter, you can't stop me, let it go, so.. You must be on the down in La La, la la, and the way to get thisore, the edge. So she knows how to think that's still. ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy confundido No entendí nada Como que le estaba cachando, pero no entendí Pero sin duda está muy buena en la cara ¿Por qué en un bosque? ¿Por qué en un bosque? ¿Por qué en un bosque? Dark Moon The Blood Altar Within Hypen Tengo más dudas que respuestas en este momento A ver Creo que esto de Dark Moon Creo que es algo de un mangua Creo Pero, ¿eso qué tiene que ver con lo de la escuela? ¿Será que lo de la escuela Esa escuela tendrá algo Algo que ver Respecto a Al mangua este? ¿Será una localización importante quizás? Porque me imagino Lo que pueden hacer Es que en el mangua Cuenten la historia Y aquí es como de que Ah, estamos en el lugar En donde está pasando ahorita La historia en el mangua Entonces Como que la escuela ahorita Es algo importante Quiero creer Es lo que se me viene a la mente Entonces No sé si sea de esa manera Pero Definitivamente Estuvo muy bueno, ¿eh? Me gustó Me gustó mucho el MV Me gustó mucho la canción Este Tiene muy buen sonido Tienen buenas O sea, las voces Ni que decir de ellos Pero Me entretuvo mucho el MV Eh Y la canción es una canción Que sí, sí escucharía Que realmente Yo sí escucharía Después de decir esto Vamos a ver la letra en español Así que chicos Vamos a ver qué tal Por favor, díganme que hay una... ¿Por qué se me pone en 360p? Los sueños Los sueños Tres dimensiones ¿Será que la persona esa que se encontró el balón El balón Eh... En el bosque ¿Será que es de otra dimensión? ¿O será que es el próximo MV? Tres dimensiones Tres dimensiones Sí Y ahora otra pregunta ¿Esta canción era de verano? ¿O no? Lo digo por lo que dice Es que eso fue lo que se me hizo raro Porque esa pelota La que se encuentra en el En el bosque Y la pelota esa son diferentes No es la misma Cambia Ok Entonces aquí están hablando acerca de un Extraño como era antes Y no la persona que soy ahora La 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 canción se va directamente a él. La canción se va directamente a él. La canción se va directamente a él. O sea, siento que me falta como quiera un poquito más de contexto en todo esto, pero definitivamente la canción está muy buena. Supongo que nos quieren contar algo acerca de una historia. Y supongo que, no sé si en este momento ya era como de que, ok, las personas que ya viven el mangua o lo que sea, ya saben un poquito más acerca de lo que trata la canción. Quizás a mí me falta todavía eso. Me falta saber un poco más el contexto y todo eso para saber qué es lo que está pasando ahorita. Lo único que sé es que las pelotas, la pelota blanca y esa pelota que tienen ahorita son diferentes por lo que veo. Pero no sé qué tengan de diferencia. Es lo que no sé. Esa, cuando la tocaron, se empezaron a hacerle algo en el brazo. Y en el otro no pasó eso. De hecho, lo paró con el poder que tenía para que no pasara a la escuela. Entonces, no sé. No sé qué me estoy perdiendo con esto. Pero definitivamente la canción me gustó mucho. Está muy buena la canción. Realmente está muy, muy, muy buena. Vamos a ver ahora el dance practice de ellos. Así que, chicos, vamos a ver qué tal. Dios mío, se siente bien extraño porque en este oído escucho más que en el otro. O sea, no de que yo escuche, sino de que la canción se escucha más acá que acá. Entonces está bien raro. ¿Les pasa? Esa, no de que yo escuche, sino de que yo escuche. Algo que se iba a admitir. De Enhypen me gustan mucho. Las coreografías de Enhypen me gustan mucho. Eso sí. Sí. Las coreografías de Enhypen me gustan mucho. La 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 Port controlar panoría Me voy dando cuenta Que el que está en medio Tiene una gorra del Play 5 Para que vean que yo me fijo en todo Esa parte me gustó mucho No me imagino lo cansado Que va a ser todo eso En serio que Imagínense hacer todo esto Toda la coreografía Cómo quedas de bofeado Y aparte la tienes que cantar Aparte O sea Una cosa es bailarla Y quedas cansado Pero imagínate que mientras la estás bailando Tienes que cantar Entonces tienes que No sé cómo No sé cómo jodidos le hagan sinceramente Pero De que es una joda Es una joda enorme Mis respetos para todos los que hacen esto En serio Mis respetos Tiene que aprenderse una coreografía Tiene que aprenderse una canción Cantarla bien mientras estás bailando Coordinación Porque no son tres personas Ni son dos Ni cuatro O sea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son siete Siete Y luego hay grupos que son nueve Hay grupos que son once Hay grupos que son doce Uno que lo cague Uno que lo cague Valió madre todo el grupo Por eso es de que Realmente En ese tipo de 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 escenarios Mis respetos totales Para los idols O sea Se la tienen que partir Bien cañón Todos los días Bien cañón Bien bien cañón En serio que está Bien heavy Bien 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 heavy Espero que les haya gustado chicos A mi me gustó mucho la canción He de decir que la verdad Estoy un poquito confundido Con el MV Pero siento que me falta Un poquito más de contexto O No sé Pero definitivamente La canción Es un Este es mi Spotify Porque debe estar en mi Spotify Así que chicos Nos vemos En el próximo video Ten hype ¡Gracias! ¡Gracias!